Petro presenta terna para elegir próximo fiscal general. El mandatario Petro presentó tres nombres para la elección del próximo fiscal. El presidente Gustavo Petro presentó la terna para fiscal ante la Corte Suprema de Justicia para elegir el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa. Según el documento, el mandatario presentó estos tres nombres para la elección del próximo fiscal general, Ángela María Buitrago Ruiz, Amparo Cerón, Amelia Pérez Parra. En los últimos días había quienes afirmaban que el presidente Petro no podía presentar la terna debido al caso de investigación en el que está inmerso su hijo Nicolás Petro, por el cual le fueron imputados los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para el abogado penalista Fabio Omar es sumamente difícil que el presidente Petro pueda postular terna para fiscal debido a un posible conflicto de intereses, teniendo un hijo procesado. La ley no prevé esta situación. En estricto sentido, será la vicepresidenta la llamada a nombrar terna lo que viene siendo lo mismo. Estamos en un pantano, dijo Omar en Twitter. Cabe destacar que según el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, al presidente de la República le corresponde elegir una terna, es decir, tres candidatos, y enviar sus nombres para que la Corte Suprema de Justicia escoja al fiscal general, quien debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal, dice el citado artículo.